¡Buenos días! ¡Hola crack! ¡Estamos junto a... ¡El Severísimo Esparta! ¡El Severísimo Víctor! ¡Yuuuh! ¡Hola vamos! ¡El inútil hackeado! ¡El hackeado! Llegame a insultar, a ver, quiero... A ver, antes de empezar Sé que estáis todos... Sé que estáis todos muy nerviosos Eh... Raptor, ¿quieres dar algunas palabras? Un poquito de auto-spam para que se oscura a tu nuevo canal, el canal que ha creado de... ¡Hola gente! Mi nombre es RaptorGable y me han hackeado el canal Raptor, te sigo desde los 20 subs... Te sigo sonriendo, gracias A ver, ahora enseño, enseño Está aquí en directo porque está bien, ¿vale? Si no, no estaría... Bueno, o sea, yo soy un explotador y no tengo escrúpulos, lo sabéis, pero está por voluntad propia ¡Lo juro! Estoy queriendo irme a ¿Sabes? A llorar, pero Mike no me deja salir del... No me deja salir del sótano Ya que no vienes a Andorra a vivir conmigo, al menos te vienes al directo, ¿vale? Así que nada, pues, contarles que todo está bien, que ya estamos arreglando la parte del canal y que me sigan en Instagram para más información Eso, vale, para ir actualizando por Instagram En principio, esperar recibir su canal de aquí a... En dos días, ¿no? Se supone que ya lo tienes otra vez O sea, me imagino que el máximo va a ser dos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!